familia quiero invitarte quiero invitarlos a que vean la nueva serie más bien el nuevo curso que vamos a estar subiendo aquí en el canal el curso se llama el anuncio del reino en este curso que obviamente pues es gratuito aquí van a aparecer los los vídeos simplemente búsquenlo como curso el anuncio el anuncio del reino de dios así se titula este curso evidentemente pues como nos dice el título el curso se va a tratar sobre el reino el reino de dios qué significa que abarca el reino desde cuándo está el reino dónde culmina qué tenemos que hacer nosotros con el reino quienes fueron importantes en el reino entonces familia este curso se va a componer de 20 sesiones de 20 clases o se van a ver 20 vídeos a partir de que vean esta invitación se va a publicar el primer vídeo el día de mañana que es miércoles se va a subir el segundo vídeo no mañana es jueves perdón hoy es miércoles 25 mañana es jueves 26 mañana jueves va a estar la segunda clase y así cada semana tendremos dos sesiones ok entonces va a ser un curso de 10 semanas porque son 20 sesiones dos vídeos por semana así que familia yo los espero que les guste espero que encuentren el significado de muchas cosas que nos preguntamos en diferentes ocasiones les voy a dar un spoiler rapidísimo un adelanto sobre este curso y te pregunto en una sola palabra que es en qué significa reino si no adivinaste en una palabra reino es jesús punto reino equivalente a jesús la figura principal del anuncio del reino es jesús la principal o el principal personaje sobre qué significa el reino es jesús entonces ven a descubrir en este curso por qué es jesús y cuál es la importancia no sólo que es el hijo de dios no solamente que vino a salvarnos sino por qué hizo lo que hizo y qué significó así que familia aquí los espero con este curso que vamos a subir aquí por este canal saludos y bendiciones su hermano cristo o marmo dragón saludos y bendiciones su hermano c Gracias.